Abre mi nieto, y él le dice... ¿Mi nieto cuántos años tiene? 14. Él le dice, ¿me conocés? Sí, y le conocía porque era el novio de la prima de él. Y entonces cierra él de vuelta la puerta, y como Sandra estaba por acá, no sé en qué zona, sintió el timbre, vino, abrió la puerta, y ahí fue donde le tiró los dos tiros directamente. ¿Tu nieto por qué le cierra la puerta? Y no se arrimó la puerta él de vuelta, viste. No es que se rocinó el ritmo, viste. Y bueno, y Sandra sale a mirar y ahí es donde le tira. Y vos fíjate que le tiró a la altura de la cabeza. Ella se cae ahí, y la nena... Para este lado. Claro. De hecho ahí... Sí, sí, ahí ahí todavía mancha de sangre, viste, en el encoso, mira. La nena estaba sentada, la otra mi nieta estaba sentada en el sillón ese. Aparentemente el segundo disparo, no sé, por lo que dijeron los peritos, le pasó a Sandra y pasó por acá abajo. Y bueno, le tocó a ella en el mulo. ¿Tu nieta estaba sentada? Ella estaba sentada ahí, estaba jugando con el teléfono, viste. Y eso fue, y bueno, yo ya después vine, saqué la camioneta, lo cargué y lo llevé al hospital de niños. Le quise levantar a mi hija de ahí y me dice, no, déjame, déjame, papá acá, porque no me levanté, porque me rompió todo. Y la otra mi nieta llorando allá al otro lado y eso era todo sangre. Lo único que hice era abrazarlo, traerlo y cargarlo en la camioneta. Y lo llevé. Y qué va a pensar, qué va a hacer para la ambulancia, qué sé yo, para qué tardará, no sé. Y más ella que tiene la enfermedad, viste, y yo no, le llegó al hospital de niños. El hospital de niños ni bien llegó y lo atendieron espectacular, viste. Bueno, aparte ya le conocen porque a cada 15, 20 días le hacen todos los estudios ahí. Es un gran problema que tiene ella, no es, viste. Y encima le toca esto y se sangra un montón. Yo lo único que espero es que la justicia actúe como corresponde, viste. Que hagan lo que tienen que hacer. Porque esta clase de gente no puede estar en la calle. Y menos con un arma que le da al pueblo. Y menos con un arma que le da al pueblo.